Para convertir decimales periódicos a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número, pero sin sombrero y sin punto, y si no hay punto, 0 a este lado no vale nada, o sea 70, y a esto le restamos lo que no tiene sombrero, o sea el 0. 70 menos 0 es 70, ya está. Ahora para el de abajo, vemos después de este punto, ¿cuántos números tienen sombrero? 2, ¿verdad? Por eso 2 nueves, o sea la cantidad de números bajo el sombrero es la cantidad de nueves abajo. ¿Se podrá simplificar esto? O sea estos dos números se podrán dividir de forma simultánea y exacta entre algunos de los de abajo. No, ¿verdad? Por ejemplo el 99 solo puede ser dividido entre 3 y entre 11, pero el de arriba no se puede ni entre el 3, ni entre el 11 tampoco, por eso ahí termina. Respuesta 70 noventa y nueve avos. Gracias. 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 Gracias.